Hola, mi nombre es Luis Chiappe y yo soy curador del Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles. Hoy quiero guiarlo en una visita de nuestra famosa sala de dinosaurios. Bienvenidos a la sala de dinosaurios. En esta sala usted puede viajar más allá de 66 millones de años atrás y explorar la era mesozoica, también conocida como la edad de los dinosaurios. Los dinosaurios son reptiles muy antiguos que comparten la estructura de la cadera y que movían las patas directamente por debajo del cuerpo, de manera similar a como nosotros movemos nuestras piernas. Los paleontólogos de nuestro museo, es decir, los científicos que estudian nuestro lejano pasado, analizan fósiles y los comparan con formas vivientes para entender la misteriosa historia de nuestro planeta. A través de los estudios de restos de dinosaurios, nosotros podemos reconstruir las características pasadas de nuestro planeta, cómo eran estos animales cuando estaban vivos y finalmente, lo que les pasó. Usted puede imaginar al Museo de Historia Natural como una biblioteca, donde objetos físicos como los huesos de dinosaurios son guardados para investigaciones futuras. A lo largo de esta sala, usted verá una variedad de fósiles y esqueletos montados, muchos de los cuales contienen restos reales que pertenecen a nuestra colección. Mire en detalle a los esqueletos montados en frente suyo. Usted podrá notar la estructura de metal que sujeta algunos de los huesos. Mientras que esta estructura asegura a los fósiles en su lugar, estos mismos pueden ser removidos, así permitiendo que nuestros paleontólogos puedan estudiar estos delicados materiales en años futuros. Usted puede encontrar videos a lo largo de la sala. Estos muestran a nuestros científicos recolectando y estudiando los fósiles que puede ver en la sala. Usted también puede visitar el laboratorio de dinosaurios en el segundo piso del museo para ver cómo nuestros paleontólogos condicionan fósiles para la colección. Y además, usted podrá ser la primera persona que vea las antiguas evidencias que son reveladas gracias al trabajo de nuestro paleontólogos. En frente suyo se encuentra una pequeña muestra de la diversidad de la colección de fósiles de nuestro museo. Examine esta pared detenidamente. ¿Qué tipo de fósiles ve? Todos estos especímenes son fósiles reales, pero como usted puede ver, no todos son huesos. Un fósil es simplemente cualquier evidencia de vida en el lejano pasado. Estos pueden incluir pisadas, impresiones de piel y materia fecal. Ejemplos de todos estos se pueden encontrar en esta pared. La combinación de toda la información derivada de estos fósiles nos permite entender mejor a los dinosaurios y su fascinante mundo. Lo que usted ve aquí son fósiles de la era mesozoica, la que data entre 66 y 250 millones de años atrás. Una de las pocas formas de preservar la evidencia tan antigua es a través de un proceso en la cual agua saturada de minerales penetra a los restos enterrados y empieza a reemplazar el material orgánico o a llenar los espacios ocupados por este material. Existen fósiles de todos los tamaños y formas y los dinosaurios no son una excepción. Encuentre el dinosaurio más grande de esta sala, detrás suyo. Este Mamenchisaurus es un saurópodo de media talla, un dinosaurio de cuello largo de la China. Entre los pies de este coloso, usted podrá encontrar unos modelos del dinosaurio más pequeño de Norteamérica, llamado Frutadens. Si bien estos animales son bastante diferentes, sus fósiles muestran los rasgos comunes a todos los dinosaurios. Es posible que nunca podamos encontrar todos los dinosaurios que vivieron alrededor del mundo, pero las evidencias que encontramos nos ayudan a darle vida a estos increíbles animales. Los fósiles de dinosaurios representan solo algunos de los materiales fósiles de la era mesozoica. Otros ejemplares, como los fósiles de plantas y otros animales, nos ayudan a entender mejor otros aspectos del mundo de los dinosaurios. Tal como los dinosaurios dominaron la tierra firme, reptiles marinos, como éste, dominaron los mares. El ejemplar que usted ve en la pared es un plesiosaurio llamado Policotylos, que nadó en los mares prehistóricos de Kansas. Este único fósil nos da información sobre el crecimiento de las crías de los reptiles marinos. Contemple el conjunto de huesos mezclados en la sección media de este fósil. Estos huesos no están digeridos o masticados, de manera que sabemos que no constituían la comida de este animal. También son idénticos a los huesos del animal más grande. Esta evidencia nos dice que estos huesos constituyen parte del esqueleto de un embrión de un plesiosaurio adulto. Este fósil nos permite saber que los plesiosaurios daban luz a una sola cría de gran tamaño, de manera muy similar a muchos mamíferos de hoy en día. Es posible que estos reptiles marinos hayan vivido en grupos, cuidando de sus infantes de manera semejante a la cual mamíferos marinos, como delfines y ballenas, cuidan hoy en día a sus crías. Este magnífico descubrimiento fósil ilustra un mundo prehistórico mucho más dinámico y diverso que aquel conteniendo solo dinosaurios. Nuestro museo cuenta con un equipo de paleontólogos que todos los años organiza expediciones de campo para realizar nuevos descubrimientos de dinosaurios. A medida que continuamos descubriendo fósiles, nosotros continuamos refinando nuestro conocimiento sobre los dinosaurios y sus medioambientes prehistóricos. En el piso se encuentra expuesta una porción de la columna vertebral de un gran saurópodo, uno de los dinosaurios de cuello largo. Estos huesos fueron extraídos de sedimentos provenientes de los desiertos de Utah y datan del período jurásico, aproximadamente unos 150 millones de años atrás. Durante las expediciones de campo, los paleontólogos comienzan prospectando el terreno, buscando fósiles en áreas desérticas, prospectando detalladamente en búsqueda de porciones de huesos expuestas en la superficie de la roca. Sabemos que los dinosaurios habitaron el planeta entero, pero sus restos solo se preservan en rocas específicas, como aquellas encontradas en el centro de los Estados Unidos. Una vez que un fósil es descubierto, es cuando el trabajo del paleontólogo comienza realmente. Este video montado en la pared fue tomado en una de nuestras excavaciones en el sur de Utah, durante el verano, bajo un clima que demanda determinación y arduo trabajo. Como usted puede ver en este video, nuestros paleontólogos utilizan una variedad de herramientas para excavar dinosaurios. ¿Qué tipo de herramientas puede usted ver? Usted puede oír el sonido de los martillos golpeando a los cinceles a la vez que remueven la roca. Y usted puede ver cómo nuestros paleontólogos aplican pegamentos líquidos para estabilizar a los fósiles. Una vez que los márgenes de los fósiles se han definido, nuestros paleontólogos los protegen con bandas de yeso, el material blanco que rodea al fósil, para que el mismo esté listo para su viaje al museo. Visite nuestro laboratorio de dinosaurios en el segundo piso del museo para ver cómo nuestros paleontólogos trabajan reacondicionando algunos de los huesos recientemente descubiertos. Sin duda, T-rex es el dinosaurio más famoso. Nuestro museo es uno de los únicos lugares en el mundo donde usted puede ver a una serie de crecimiento de T-rex. Delante suyo se encuentran tres ejemplares de tiranosaurus de diferentes tamaños y edades. Podemos determinar la edad de estos ejemplares gracias a la presencia de anillos de crecimiento en sus huesos, de manera semejante a los anillos de crecimiento del tronco de un árbol. El ejemplar más pequeño corresponde a un tiranosaurio de dos años de edad. Este pequeño dinosaurio de patas largas podría haber cazado presas pequeñas y rápidas. A esta edad, un tiranosaurus empezaría a incrementar su peso a un promedio de cinco libras por día. El ejemplar de tamaño intermedio corresponde a un tiranosaurus de 14 años. Estos eran años extraños para el rey de los dinosaurios. En muchos animales, incluidos los dinosaurios, diferentes partes del cuerpo crecen con diferente rapidez. En cierto momento de su vida, este tipo de crecimiento los hace parecer un poco desproporcionados. Es por esta razón que algunos científicos pensaban que este ejemplar correspondía a una especie distinta, conocida como nanotiranus. No obstante, nuestros científicos consideran que este ejemplar no corresponde a una especie distinta, sino a un T-Rex adolescente. El ejemplar más grande, conocido como Thomas, corresponde a un tiranosaurus de 17 años de edad. Aproximadamente un 70% del esqueleto de Thomas se encuentra preservado, lo que lo hace uno de los ejemplares de T-Rex más completos en el mundo. Su esqueleto nos indica que Thomas aún estaba creciendo cuando murió. Este enorme depredador era un subadulto, que aún no había alcanzado el tamaño de un adulto. Nuestro trío de tiranosaurus nos ayuda a comprender mejor el crecimiento de uno de los más grandes dinosaurios carnívoros. Y nos deja vislumbrar un aspecto de la vida de una de las más famosas bestias que habitaran nuestro planeta. Para aprender más sobre el crecimiento de tiranosaurus, visite el entresuelo de la sala de dinosaurios. Los dinosaurios habitaron nuestro planeta por cientos de millones de años. No obstante, hace 66 millones de años, más de la mitad de las especies que poblaban nuestro planeta desaparecieron para siempre. La mayoría de los animales que usted ve en esta sala se encuentran extintos. Existe evidencia que sugiere que el impacto de un meteorito, actividad volcánica y cambio ambiental, son las principales causas que podrían explicar la extinción de estos reptiles gigantes. No obstante, no todos los dinosaurios desaparecieron durante esta extinción en masa. De hecho, usted puede ver dinosaurios vivos hoy en día. Cuanto más entendemos de nuestro pasado prehistórico, mediante el estudio de nuestras colecciones fósiles, mejor podemos comprender el mundo natural de nuestro planeta. Mire detenidamente al esqueleto de velociraptor y compárelo con el esqueleto próximo a él. ¿Cuáles son las semejanzas que usted puede ver? Los científicos han encontrado muchos rasgos en el esqueleto de los dinosaurios que sólo pueden ser encontrados en un tipo de animal viviente, las aves. Usted podrá ver que el velociraptor tiene pequeñas proyecciones que se extienden de las costillas. También, en frente de las costillas, hay grandes placas conectadas por un delicado hueso. Por debajo del esqueleto de velociraptor, usted verá un hueso fosilizado hueco, pisadas con tres dedos, y finalmente, por detrás de esta exhibición, usted podrá encontrar un fósil preservando plumas. Todos estos rasgos contribuyeron a que un grupo de dinosaurios pudiera volar. Las aves son los únicos miembros de la familia de los dinosaurios que han sobrevivido hasta el día de hoy. Si usted sale afuera y visita nuestro jardín de la naturaleza, usted podrá ver colibríes y pinzones, cuervos y halcones, los cuales son todos dinosaurios vivientes. Si bien existe una gran diversidad de aves alrededor del mundo, la extinción de los dinosaurios no avianos, como el tiranosaurus y el triceratops, permitió que un nuevo grupo animal pudiera desarrollarse exitosamente. Algunos de los pequeños mamíferos de la era mesozoica sobrevivieron la extinción en masa de hace 66 millones de años, y a continuación prosperaron en la ausencia de estos grandes dinosaurios, hasta desarrollar la enorme diversidad de mamíferos que vemos hoy en día. Esta diversidad incluye al ser humano. Con nuestras habilidades únicas y nuestro intelecto, nosotros podemos mirar al antiguo pasado y comprender mejor el presente y el futuro. Los grandes dinosaurios estarán extintos, pero gracias a estos fósiles increíbles y a los científicos que los estudian, nosotros podemos imaginar cómo eran estos animales cuando en vida, y así también reconstruir su antiguo mundo.